Cambiamos de tema porque desde los inicios el desarrollo del arte resulta sumamente influenciado por los contextos socioculturales. Daniela Rodríguez nos tiene más información, nada más y nada menos que desde la Galería del Arte Nacional, lugar que estrena nueva exposición, la cual explica la historia de Venezuela a través del arte. Te escuchamos Daniela. Muchísimas gracias estudio por este contacto informativo, el cual establecemos directamente desde la Galería del Arte Nacional, lugar donde se está llevando a cabo la increíble inauguración de la exposición artística Venezuela Insurgente, la cual expone como todo el proceso, como todo el contexto histórico, político y social influye en el movimiento artístico de Venezuela. Pero dejemos que Ernesto Villegas Poliak, ministro del Poder Popular para la Cultura, nos comente más acerca de esta inauguración y de esta exposición. Ministro, ¿qué le pareció toda la exposición? Bueno, una maravilla. La verdad es que estoy muy contento con el resultado del esfuerzo de los trabajadores de la Fundación Museos Nacionales, de la Galería del Arte Nacional, para visibilizar una cantidad de joyas, de tesoros que guardan nuestras bóvedas y que pertenecen al pueblo de Venezuela. Aquí hemos comenzado un recorrido que inicia con los pictogramas de nuestros aborígenes, de nuestros abuelos ancestros indígenas. Luego entra, digamos, la muestra de la pintura colonial, que tiene unas características muy hermosas, tiene ausencias notorias. No están, por supuesto, en la época colonial nuestros abuelos indígenas ni nuestros abuelos esclavizados del África. Luego, con la pintura patriótica, que comienza ya a mostrarse la lucha por la independencia, comienzan entonces sí a visibilizarse esa crisol que es nuestro mestizaje. Sin embargo, es una exposición que yo digo, la llamo embrionaria porque debe continuar. Quien la visita, en su hermosa disposición, queda con deseos de más. Y nosotros tenemos mucho más por ofrecer al pueblo de Venezuela en el reconocimiento de su propia identidad. Ministro, ¿podría extender una invitación a aquellas personas que están en su casa para que se acerquen acá, traigan a sus niños y se enteren de todo lo que viene siendo el proceso histórico a través del arte, de las pinturas? Sí, cómo no. Nosotros estamos abriendo acá en la Galería de Arte Nacional y en general en los museos de Venezuela en las semanas flexibles, en el horario matutino, hasta las 2 de la tarde específicamente. Y pueden, por supuesto, en esta época vacacional, las familias de Venezuela traer a sus niños y niñas, a los jóvenes para encontrarlos con este espectáculo hermoso que es el arte, que tiene distintas facetas, estilos, modalidades, pero que despierta pasiones a lo largo de la historia. Yo sé que muchos artistas del mañana nacen de la contemplación de estas obras y de la inquietud artística que en ellos despierta el observar las grandes obras con las que cuenta Venezuela. Ministro, en todas las semanas flexibles el Ministerio de Cultura está activo. ¿Podría comentarnos si este fin de semana o, bueno, el mes que viene, este mes, podría comentarnos cuáles son las siguientes, cuál es el calendario del Ministerio de Cultura? ¿Cuáles son las próximas obras, las próximas obras de teatro, las próximas inauguraciones de exposiciones? Bueno, es un largo de resumir, pero sí le puedo decir que estamos activos y incorporados, además, al plan comunitario vacacional que lleva a la Mesa del Buen Vivir con actividades que deben, digamos, acercarse a los ciudadanos, lo que llaman en el campo del turismo el turismo de proximidad. Pues bueno, estamos a través de Misión Cultura participando con el resto de las instituciones públicas en las actividades diversas que tiene que haber en estos tiempos de vacaciones para las niñas y los niños, además de las instituciones culturales como los museos, la Cinemateca Nacional, la Feria del Libro, que estamos preparando. ...la que está dedicada este año al pueblo de Vietnam, es el país invitado de honor. Así que, bueno, y seguimos con la producción de la colección Bicentenario de Carabobo. Ya el día de ayer hemos lanzado 12 nuevos títulos, ya llevamos 24 títulos de 200 que pretendemos, en el marco del Bicentenario, publicar con lo mejor de la producción editorial venezolana. Fueron palabras de Ernesto Villegas Poliak, ministro del Poder Popular para la Cultura. ¿Cuál es la invitación? A que usted, que está en su casa, se acerque a conocer de su historia y de lo que viene siendo el legado de nuestros aborígenes y de todas las personas históricas que marcaron un antes y un después en el proceso de la libertad venezolana. Con esta información, retornamos el paso a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.